¿Qué es la estadística de la incidencia criminal? Los problemas que siguen golpeando mucho la incidencia en la delegación, ahí habría entonces que tomar providencias, medidas, tenemos las calles, tenemos los horarios, ya se hizo el planteamiento de reforzar con pie a tierra estas zonas precisamente para poder atacar esta incidencia, vamos a insistir en esa estrategia ante el gobierno central. Gracias. 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 Gracias.